Hola a todos, hace poco salió un nuevo juego de Peppa que es como mi amiga Peppa Pig, pero va a ser mi amiga Peppa Pig parte 2 Creo que va a ser básicamente lo mismo, pero esta vez va a ser Peppa alrededor del mundo Esta si es la primera vez que lo juego, no va a ser como el otro video que grabé Que tuve que fingir un poco porque ya lo había jugado antes Pero ahora si, no he jugado absolutamente nada de mi amiga Peppa, bueno no se llama mi amiga Peppa Pig Se llama Peppa aventuras por el mundo, a ver vamos a ver esto Ahí está, se llama Peppa Pig un mundo de aventuras, creo que también tendré que especificarlo mucho Que este juego se llame Peppa Pig un mundo de aventuras Peppa Pig un mundo de aventuras, pues bueno, vamos a jugar Voy a bajarle un poquito el volumen por si acaso, ah ya estaba bajado XD Entonces los gráficos los voy a poner al máximo para que me pete esto bien feo Y pues bueno, vamos a ver como está esto de Peppa Pig un mundo de aventuras Ahí se ve a Peppa en el fondo, con mamá y papá cerdito Y ahí está George, es que genial, esa canción también es nueva Ahora si, no se que va a pasar, supongo que al principio me va a poner a crear un personaje así como mi amiga Peppa Pig En efecto Vamos a crear un nuevo personaje, espero que todavía siga el gorro elegante, todo ese bonito Primero lo primero, escoge la ropa que usarás Voy a usar esta ropa Vamos a ir modo naranja Oh, pusieron más cosas, suena no tiene sentido porque es alrededor del mundo Y esta cabra solo aparece alrededor del mundo Voy a hacer, otra vez voy a hacer un lobo Un, este, no Los lentes son para los tontos, es broma, no Ahí está el sombrero, sí, realmente quiero hacerlo Oh Hola, gusto en conocerte Espero que quieras divertirte mucho En efecto, he venido a divertirme mucho Ajá Puedes recorrer el lugar en la dirección que quieras Tiene un inicio parecido al de mi amiga Peppa Pig ¿Por qué me aparece ASD si no puedo ir para arriba? Ay, un charco de lodo Supongo que hay que saltarlo, en efecto Así es Sí, sí, soy Ah, es con E, yo creí que era con espacio Ah, estás Qué divertido Juegos 10 de 10 y Got Charcos, huellas Eh, tengo familia Me van a poner una familia Oye, no me cuentas sobre tus padres Güey ¿Voy a hacer a mi familia? ¿Qué? Aunque un desconocido me está preguntando por mi papá Así que no sé Si sea lo mejor contarle sobre mi familia Oh Vamos a cambiarle algo Vamos a completar el primer paso Buena elección ¿De qué color es su ropa? Que sea Esta ropa Tiene que ser el mismo color que yo Sí ¡Oh, órale! ¡Oh! Qué buenos mensajes Puedes agregar más miembros de la familia Con el signo más Solo pulsa la tilde para confirmar ¿Cuál es la tilde? ¿Cuál es la tilde? No la tilde era la cosa para Quiero agregar una familia Ah, está Ok, me salió un niño De una ¿Quién más? También Todos Todos son aceptados en esta familia Ah, solo puedo agregar cuatro Pues bueno Supongo que esta es mi mamá Esta va a ser mi hermano ¿O es mi hermana? Mi papá Y esta que la adoptamos Ok Es una bonita familia ¡Órale! Eso que Peppa todavía no aparece El protagonista somos nosotros No somos Peppa Muy bien Definitivamente Va a superar a mi amiga Peppa Pig ¡Eh! Hasta tiene voz Tienen voces ¡Órale! Se está superando este juego No, Isle Qué mensa la mamá No puede parar un gol Qué gran tiro Bien hecho ¿Por qué no lo intentas otra vez? De una ¿Y qué pasa? Se manda a volar la pelota Para otro lado Ah, fuerza tiene que ir ahí A ver si mi mamá Esta vez se la para Igual de mesa ¡Oh! Puedo saltar cinemáticas ¡Está bien! Tú ganas ¡Uh! Puedo saltar cinemáticas ¡Qué genial! ¡Wow! Este es un juegazo ¡Wow! Y la transición Ya no solo es Peppa Caminando así Nada más ¡Eh! ¡Señor Toribio! ¿Qué hubiera pasado Si solo me dejó a mi mamá? Vinimos para construir Su nueva casa ¿Qué? No me digas que voy a construir Mi casa ¿Qué? Voy a construir Mi casa Terminaremos en un periquete Más les vale que construya Mi casa Porque si no Eh Sí, sí, sí Voy a construir mi casa ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Eh! Hasta la hermana Tiene voz Se superaron Bien bonito Yo tampoco Yo tampoco No, de hecho sí Yo construí varias casas En Minecraft ¿Cuál es mi casa más bonita? Una que dice Una casa del árbol En una jungla ¡Oh! Vamos a plagiarse la pepa Bueno, pues Ya no le voy a plagiar Tanta pepa Para Para distinguirse Ya sabes ¡Oh! Aquí hay un dilema moral Un resbaladilla O columpio O una gallina Si pasamos hambre Convendría más la gallina Pero como tengo un hermano De hecho tengo dos hermanos Convendría más el columpio Para que dos se diviertan Al mismo tiempo Pero acampar afuera También va a estar genial ¿Y un árbol Eso no sirve? Una resbaladilla ¿Y qué es más divertido? ¿Una resbaladilla? ¿O un columpio? ¿O una gallina? A ver Acampar afuera Pues ¿Para qué? Entonces se puede hacer Lo podemos hacer Abajo de esto Luego columpiarse O la gallina Ah, me voy por la gallina Cuando tengamos hambre Me lo van a agradecer Si, se podría decir Oye, pero El señor toro también instaló La gallina ¿O qué onda? Adiós Adiós Vecinos nuevos Adiós Adiós Así habla Ahí vamos Sí Qué emocionante Wow De momento es mejor Que la casa de Peppa Sí Es muy linda ¿Qué opinas? Quiero ver mi cuarto ¿Qué hubiera pasado Si solo me dejó a la mamá? Supongo que los diálogos Cambiarían A lo mejor Para hacer un speedrun Sería mejor Seleccionar solamente Una mamá Para que No me digas Que llegó Peppa Igual me pregunto eso Ah, tengo que ir a abrir Ok Ahorita voy a abrir Bueno pues Vamos a abrir Creo que este video Durará mucho Ah, antes ¿Qué pasa si me sigo de largo E ignora a los vecinos? Que probablemente sea Peppa Mi vecina Vamos a explorar A lo mejor hay un Easter egg Por acá oculto Ahorita voy Cálmense Quiero ver la casita Ok Vamos a ver Que probablemente sea Peppa Si no es Peppa Pero si es Peppa Pues bueno Es esperarse que sea Peppa Eh, si es Peppa No, que fea voz Bueno, esa se aparece un poco Y se sigue siendo La misma voz del juego ¿Qué es esa cosa? Que fea voz No nos mudamos Ni siquiera pudimos recorrer Todo el interior de la casa Pueden hacerlo más tarde Ahora debemos ir a la guardería Peppa Los nuevos vecinos Deben estar muy cansados Pueden ir mañana Pero hoy es el día internacional El día internacional ¿De qué? Tiene que ir De hecho probablemente De hecho probablemente Cuando empecemos a viajar Por el mundo Van a empezar a caer Muchas explosiones En la nada Pero mis hermanas Bueno pues Vamos a dejar abandonadas Nuestras hermanas Igual una es adoptada Así que no pasa nada Solo debemos cruzar este campo Para llegar a la guardería Podemos ir en bicicleta ¿Sabes andar en bicicleta? Claro Lo aprendí cuando tenía 3 años Acércate y súbete Cuando veas el icono Buen trabajo Ahora puedes ir más rápido Y hasta tocar bocina WTF Peppa ¿Qué haces ahí? Spice ¡Eh! Ahora puedo tocar bocina ¿Cómo me bajo? No Ahorita lo objetivo Es ir a la guardería Ok Ya llegamos Lo que sí es que Ya no están usando La canción de Tan 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 Estuvo bueno eso De saltar Saltar diálogos Porque es que luego Se repetió un diálogo Mucho WTF Con esa voz Sí señora Gacela Se mudó a la casa De al lado Hola Peppa Siéntense Siéntense Estamos a punto de comenzar ¿Saben qué día es hoy? Es el día internacional Aunque esa palabra no tiene mucho sentido Pero O tal vez sí No sé Estamos de todos Sobre los países del mundo Todos 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 Algunos ¿Cuáles? Por ejemplo Estados Unidos Allí hay edificios muy altos Y producen muchas películas Podría hacer un chiste de eso Pero mejor no Pero la señora Gacela es alemana No sé qué estoy diciendo No sé qué estoy diciendo Yo también Y también Que son esas voces Y no nos olvidemos De las playas soleadas De Barcelona Yo jamás fui a la playa Oh Referencia a Mi amiga Peppa Pig ¿Saben dónde más hay playas espectaculares? ¿Dónde? Allí la gente ama hacer surf Pues vamos a Australia Peppa le sabe a las ciudades Y gratis Un crucero que acaba de llegar a la ciudad Seguro tus padres te llevarán Si lo pides ¡Hurra! Lo predije Ese es el mejor día internacional de todos ¡Hurra! ¡Vamos! Creo que la voz sigue siendo la misma Porque la escuché entre la gente ¡Eh! ¡Sí habla! ¡Habló! ¡Es histórico! Este güey nunca había hablado ¡Ah! ¿Con qué se habla? Entonces eres un tipo muy callado Aquí vi esta cosa que me lleva de crucero Así que ¿Pero qué hay acá? Supongo que será la cosa de juegos ¡Ay! Me sacó ¡Ojo! Pusieron una cancha Pero no hay nadie Lo vi ¡Peppa! Esa cosa se está moviendo sola ¡Peppa! Oye este lugar está embrujado porque Se escuchan niños Esa cosa se está moviendo sola Y no hay nadie Actividad paranormal Es suponer Para una teoría creepy De los niños fantasmas Estás más de la escuela de Peppa Tendría sentido Bueno vamos a ir al crucero Caminando ¡Qué flojera hasta llegar hasta allá! Porque no me deja correr Voy a ver si se puede correr ¿Será que se agarra esa cometa Va a explotar? ¿Cómo me bajo? Ahí ya sé que me podía bajar Pero no sé cómo bajarme ¡Ni modo! Así es la vida Una vez es nunca Se baja de la bicicleta Cuando quiere ¡Eh! Ah bueno Tiene sentido La gente se queda esperando aquí ¡Volvieron! ¿Cómo les fue? ¡Queremos ir al crucero! ¡Excelente! Vamos a viajar A... ¡Sí! Sí ¿Podemos ir a Estados Unidos? ¿Italia? ¿Alemania? No lo sé Peppa No tenemos boletos Y nuestros nuevos amigos Recién están acomodándose En su hogar No seas aguafiestas Mamá cerdita ¡Oh! WTF Se la guió Se la guió Bien feo La... ¡Eh! Este personaje Igual es nuevo Lo mismo Es que se inventaron Casi como que un episodio Esto está mucho mejor hecho Que mi amiga Peppa Pig ¡Una nutria! Nunca habíamos visto Una nutria en Peppa Literalmente se aventaron Un episodio Con nuevas voces Con todo Y encima El personaje principal habló Nuevos están invitados A hacer con nosotros Cualquier viaje Que desee ¡Oh! Peppa Tú no eres un personaje nuevo Probablemente seas el más antiguo Y acostumbrándonos a la casa Y por cierto No somos nuevos ¡Ah, dale! No me vendría malumbia Papá cerdito La puerta es para todos En esta casa Si quieren viajar Solo suban al auto Y conduzcan hasta el puerto ¿Qué auto? Los llevaré A donde quieran ¡What the fuck! Qué épico Está haciendo todo esto ¡Adiós! ¡Ah! Pero pregúntenme ¿Tú quieres ir? ¡Ah! ¡Ah! Bueno ¡Sí! ¡Ah! Bueno ¡Muy bien! Puedes ir al crucero Con Peppa Y su familia ¡Hurra! ¡Eh! Ya está hablando más Está agarrando confianza De por eso Está empezando más a hablar Así siempre pasa ¡Muchas aventuras emocionantes te esperan! ¡Eh! ¡La gallina! Al fin sirvió ¿Qué pasa con la gallina? Familia, hoy se come Familia, hoy se come ¿Dónde agarramos un asador? Hoy comemos rico ¿Será que así no llevo la gallina? ¡Ah! Es que chiste Es que esto Hoy ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Casa! Ya no es la casa de Peppa En fin Creo que ya llevo como 20 minutos de grabación Y no hemos Realmente no ha empezado la historia Nada más Todo ha sido como que Una introducción Así que no sé ¿Qué voy a hacer? Voy a ir al crucero ¡Ay! Es que no me gusta hacer esto Pero es que Si no el video va a durar 3 horas No sé cuánto duro el gameplay Pero ni modo Va a ser lo que hay ¿No? Peppa ¿Dónde vas tonto? Es para acá Estoy spameando la F Porque la F Es la que hace el Tren 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 Es un gusto Esa voz toda fea Iremos al crucero Wow Pues era música cruceriana Comenzaremos una aventura Oye Se supone que la invitación Era para la nueva familia Y va la familia de Peppa Cerró a los boletos Así A viajar Como si Como si ellos los hubieran invitado Se aprovecharon de gente nueva Que no conocen Y todavía Esta familia Dejando a su hijo Con gente desconocida Pues vamos A todos los lugares O sea Hay tiempo Eh Voy a decidir Ella está apropiándose De De cosas Que no le pertenecen Ah Rayas Esta cosa Voy a hacer que A lo mucho duro Este video Veinte minutos Porque es que Si no Iba lo veo Peppa De hecho Está bastante sospechoso Que de la nada Lleguen Nuevos vecinos De la nada Les regalaron un crucero Ojo Que el siguiente juego De Peppa Va a ser Peppa en el espacio En realidad A cualquier lado De esta pizarra Vaya Dependente de space Muchos lugares Para visitar No puedo elegir Todos se ven tan interesantes Si Y tu a donde Quisieras ir primero Cuando estés listo Acércate a la pizarra Y escoge lugar Para visitar Es que es un montón De cosas por hacer Y que No quiero hacer esto Pero es que ya un video De media hora Es mucho Ah ya que Vamos a ir a un lugar Y ya después Lo dejo ahí No importa Con lo que dure el video Ya me da igual Vamos a ver Vamos a viajar A Ajá Pero yo no voy a seguir Tus recomendaciones Bueno pues Vamos a Nueva York Si Quiero hacerlo Vamos Ya lo que dure el video Que más da Siquiera hay que viajar A un lugar Creí que ya está Están todos listos Para explotar Tendría sentido Que Que pepa Se entiende ¿No? Apareciremos Directamente En la punta O Ah bueno Eh la canción Eh Igual que en la serie Hola Y bienvenidos A Nueva York Oh my god Van a recrear la escena Sí Debería haber Una señora liebre En todas No es así Me interrumpieron Puedo hacerles Un recorrido Por la ciudad Ok Sería hermoso Esto nos confirma Dos cosas La primera Que el juego de pepa No es canon Con la serie Porque supone Que esto ya pasó La segunda Que en efecto Debe haber una señorita liebre En todas las ciudades Pero no quiere decir Que sean la misma señorita liebre O sea Eh No ¿Qué estoy diciendo? No quiere decir Que sean diferentes señoritas liebres Es la misma señorita liebre Y ella tiene que haber En cada ciudad Para mantener el orden mundial A pesar de que Al final Ella sea la mala Claro Pero el potencial de acción Ahí si no sabes nada ¿Verdad? ¿Todos listos? Sí señora liebre Ah y le dice señora No señorita Próxima parada El rascacielos de Nueva York Eh Hasta están en la misma canción De la serie Están recreando Hasta los mismos chistes Bueno no sé Si se cuenta como chiste A ver Si están copiando Lo mismo que pasó En la serie ¿Cómo le interrumpen? Cuando se sube al edificio Luego le van a decir Y tú trabajas En todos los trabajos Y luego la señorita liebre Va a decir No solo los importantes ¿Cómo te voy a indicar El camino si estoy Si estoy atrás de ti? Eh Un juego intenso WTF Se desapareció mi persona Eh El WSD ya sirve Arriba 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 Solo que no creo Que se pueda perder aquí Bueno pues que Supongo que Si tienen que hacerlo Muy fácil Porque esta cosa Lo van a jugar niños De 5 años Y modo que Que ponga que Ah no Me quedé en el mismo carril No voy a chocar Eso pondría a llorar A los niños También la señorita liebre Debería poder ofrecerle Celados en el edificio No A ver El árbol Como que ¿Por qué Podría sacudir un árbol Le tumbo las hojas? No saben que los árboles Piensan Eh En efecto Se los dije Se los dije No me creyeron Dijeron que me había vuelto loco A ver si ofrece los helados Esa canción está buena Ah Yo creí que iba a dejar la canción Ok Para hacer un speedrun Está bueno WTF Esa estatua de la libertad Forma parte de eso Está bugueada Creo que está bugueada No quiero mirar Pero hay tanto Para ver papá Y con este telescopio Se puede ver Aún más La vista Desde la cima Del rascacielos De Nueva York Quiero esa canción Y mira a través de él Vamos a mirar A través de él Vaya Qué puente Tan largo Ese es el puente De Brooklyn Era el puente Más largo Era Y ahora cuál Es el puente Más largo Del mundo El de El de Chimpancingo Miren Una mujer verde Enorme Con un helado Esa es la estatua De la libertad Es el monumento Más famoso De la ciudad Tiene sentido Amo Nueva York Espérate Peppa Primero terminemos De visitar Nueva York Y ya después Hacemos todas Esas cosas La capitana Nutria Nos espera En el barco Ah Ya entendí Creí que se refiere A otro país Claro Peppa Pero hay muchos Otros países Para conocer Gracias por este recorrido Tan hermoso No sé si O a lo mejor Nos los va a dar La señorita liebre Ojalá Ojalá Hay una señorita liebre En cada país Estaría buenísimo ¿Cómo que Ninosaurio? No creo Que haya Dinosaurios Aquí Bien hecho Fuiste de gran ayuda Para que todos En efecto Sin mí No llegarían A Nueva York Y pues Creo que Ahora sí Hay que dejarlo Aquí Aunque no me guste Hacer esto Pero pues Ni modo Es que si no El video va a durar Mucho Y luego En lo que Se va a tardar En subir Y todavía Tengo que hacer Tareas Ah pues Ni modo Hasta aquí El video de hoy Espero que Les haya gustado Si quieren Continuar así Que viajemos A los otros países Pues Díganme Que viajemos A los otros países Y muchas gracias Por ver el video Chicos Adiós Hasta luego Como que El sol El beck